Así celebraron los cuatro acusados por la Fiscalía General de la República al final de una larguísima audiencia, los cuatro acusados que supuestamente extorsionaban a nombre de Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la Presidencia. Un juez, el juez Delgadillo Padierna, determinó no sólo que no mandaría a la cárcel a estas cuatro personas, los señores Araujo, González, Gómez, Arnau y Pérez, sino que no encontraba nada de qué acusarlos. Son imágenes de esta mañana que han sido leídas como un rotundo triunfo de Julio Scherer sobre el fiscal Alejandro Gertz. Pero la Fiscalía General de la República no parece darse por vencida. En este caso, informó, pocos minutos después de esas imágenes que veíamos, informó que se opone a la, así la calificó, a la resolución ilegal, resolución ilegal del juez Delgadillo Padierna y asegura que el juez descalificó y agredió al Ministerio Público, además de que no tomó en cuenta 75 pruebas contra los abogados Araujo, González, Pérez y el financiero Gómez Arnau. Buenas noches, el juez Delgadillo Padierna acusó a la Fiscalía de mentir y actuar en forma desleal. Así que, pues como están las cosas, más que el final del caso del pleito Scherer contra Gertz, lo de hoy parece el comienzo de otro momento de recrudecimiento. Vamos a tener la información sobre esta audiencia que duró 23 horas, lo que la convierte en la audiencia más larga de la historia en los juicios en México. Pero antes Fresnillo Zacatecas, otra vez Fresnillo Zacatecas y hoy la víctima fue un niño, un niño de dos años, murió dentro de una iglesia, una iglesia en el centro de la ciudad. Fueron a matar al niño, no, pero entraron hombres armados, entraron a la iglesia y dispararon en varias ocasiones contra una persona que perseguían desde calles atrás. La vocería de seguridad del Estado confirmó la muerte del menor, un niño de dos años, e informó que el hombre que era perseguido resultó herido y fue trasladado, fue llevado a un hospital Fresnillo, Zacatecas. Ay, caray, la ambulancia, señores, hay niños lesionados, hay niños adentro del templo, ahí está una persona tirada, ya se mueve, está con vida, hay niños adentro lesionados, si no llega la unidad médica, solo llegan patrullas, ufa, caray. No hay un día, no hay una noche en que no veamos una imagen así a lo largo de todo el país. Por cierto, bueno, vamos a ver esta, porque también las autoridades consiguen difundir imágenes como la de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, hoy difundió estas imágenes, capturó a dos secuestradores y logró la liberación de un joven secuestrado. Ayer en Atizapán de Zaragoza, agentes de la Fiscalía montaron un operativo encubierto para acompañar al padre del joven a entregar un rescate, les pidieron dos millones de pesos. Los agentes detectaron el vehículo en el que viajaban los secuestradores y después de un enfrentamiento los detuvieron. Cerca de ahí estaba la casa donde tenían secuestrado al joven, lo liberaron y así, así, veíamos, llegó con su padre. Y bueno, una historia, entre comillas, de éxito en esta larga, larga noche de violencia y de desventuras y tragedias en las que está sumido México desde hace muchos, muchos años. Hablando de secuestros, la cifra más reciente que conocemos es la que dio a conocer hace unas horas la Organización Alto al Secuestro. En abril fueron secuestradas 104 personas, hay una baja, 16.8% menos que en marzo. El lugar donde más se secuestra en México sigue siendo el Estado de México, aunque en este mes, en abril, también en Veracruz, se registraron 11 secuestros en cada una de las entidades. Fueron 23 horas de audiencia para el caso que armó la Fiscalía General de la República en contra de los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González, David Gómez y el financiero Isaac, y el financiero Gómez Arnau, para que el caso se desbaratara en una audiencia que encabezó el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. La Fiscalía ha acusado a estas cuatro personas de formar parte de una red de abogados supuestamente ligados al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y que supuestamente quisieron extorsionar a otro abogado, a Juan Collado. Pero en la audiencia que acabó esta mañana, el juez de control declaró inválido todo el proceso y ordenó su sobreseimiento, es decir, ordenó cerrar el caso. No hay a juzgar por lo que determinó el juez. No hay nada de qué acusar a los abogados y al asesor financiero. El juez Delgadillo Padierna fue duro con el Ministerio Público, lo señaló de hacer acusaciones deficientes y además dijo que habían incurrido en falsedades. Los acusó también de presentar pruebas no fiables y de conducirse con mala fe. Además, según el juez, el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General de la República, habría omitido dolosamente que la denuncia de Juan Collado contra los abogados. Tenía como origen un criterio de oportunidad, lo que creó un efecto corruptor del proceso. Además, el juez echó en cara a la Fiscalía que violó los derechos humanos y la presunción de inocencia de Julio Scherer porque lo imputó ficticiamente, así dijo el juez, lo imputó, lo acusó ficticiamente sin que lo hubieran citado a la audiencia. Finalmente, el juez de control acusó a la Fiscalía de amenazar, de hacer amenazas veladas contra la defensa de los acusados, contra Julio Scherer y contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Parecía un, pues parecería un muy duro revés para la Fiscalía General de la República. Bueno, por todo esto, el juez Delgadillo Padierna ordenó que se entregue el video de la audiencia de estas 23 horas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos deslinde responsabilidades en contra de los servidores públicos de la Fiscalía. Además, el juez determinó que el señor Juan Collado se prestó para que su acuerdo reparatorio se convirtiera en un instrumento de venganza del fiscal Gertz contra el señor Scherer. Al terminar la audiencia en los Juegos Federales del Reclusorio Sur, veíamos cómo reaccionaron los imputados, hoy ya sin nada, sin ningún cargo encima. Así se expresaron sus abogados. Pues un gran regaño del Poder Judicial a la Fiscalía por iniciar una acusación que claramente era una patraña. Por su parte, los abogados, bueno, también los abogados, y que quedaron libres de cualquier señalamiento de la Fiscalía General de la República, también hablaron, no lo habían hecho, también hablaron al terminar la audiencia. Pasó lo que tenía que pasar, prevaleció la justicia y la verdad. Enhorabuena por el Poder Judicial de la Federación. Fue una resolución muy complicada que yo creo que derivará en responsabilidades para los funcionarios y para el denunciante. Habían sido meses terribles de soportar el peso del fiscal general en contra de nosotros para cobrarle la factura a Julio Scherer y la verdad es que fue un milagro que haya caído con un juez que no se dejara presionar. Me parece que es una resolución inédita, con efecto corruptor, señalando las violaciones a derechos humanos y los delitos cometidos por los ministerios públicos y el denunciante y sus asesores jurídicos. Esta vista que le van a dar a la Comisión de Derechos Humanos es también muy fuerte. Bueno, la Fiscalía General de la República, como veíamos al inicio del programa, dijo que va a apelar esta decisión. En un duro comunicado expresó su apoyo al Ministerio Público de la Federación, al abogado Manuel Granados y a su equipo de trabajo. La Fiscalía dejó en claro que se opone terminantemente a la resolución ilegal del juez Delgadillo Padierna y afirmó que descalificó y agredió a la representación social, es decir, al Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el juez Delgadillo Padierna se dedicó prioritariamente a defender al ex consejero jurídico Scherer, y dice que sí existía una serie de pruebas suficientes sobre la participación de estos abogados en los delitos que se le imputaban. ¿En qué va a terminar esto? Va a presentar nuevas acusaciones la Fiscalía contra los abogados, contra Julio Scherer. Hay que recordar que Julio Scherer ya presentó una acusación en contra del Fiscal Alejandro Gertz. Eran quizá los dos hombres más poderosos en cuanto a la línea de poder y de mando de este régimen, después del presidente López Obrador, por supuesto, Julio Scherer y el Fiscal Alejandro Gertz. Y así están las cosas esta noche. Ayer informamos sobre... No, no solo informamos, ayer presentamos este momento en el que el canciller Marcelo Ebrard fue presionado, molestado por una persona del pueblo, alguien que pasaba por ahí, se lo encontró, le gritó cosas al canciller Marcelo Ebrard, quien estaba hablando con los medios de comunicación, sobre un mensaje, una conversión que había tenido el presidente López Obrador con un representante del gobierno del presidente Biden. Vamos a recordar. Desde su casa porque tiene... No, si se nota. Desde su casa porque tiene... No, si se nota. Es... Sí, cosa... Eso fue ayer cuando Marcelo Ebrard dijo, no, sí, sí, se nota que están con Claudia Sheinbaum. Bueno, hoy el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, habló sobre este momento. El ejemplo de ayer de increpar a Marcelo Ebrard no es una buena señal. Le mando un abrazo solidario a Marcelo. Pero lamentablemente, la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano está generando eso. Y debemos prepararnos porque va a seguir generando. No falta el día en que no doy ideas, que avienten un huevo o un topatazo, que pasen de las expresiones de insulto a físicas. Eso es lo que tenemos que cuidar con nuestros seguidores. Pues ojalá eso no ocurra y finalmente las cosas queden en palabras, en gritos y no como teme el senador Monreal en agresiones físicas. Y hablando de personajes que se hablan fuerte, vamos a ver esto de hermano contra hermano. Anoche vimos cómo habló Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, de su hermano, también ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y de la esposa de su hermano, es decir, la cuñada de Humberto, la señora Carolina Vigliano, que hoy es la candidata de la Alianza PAMPRI-PRD al gobierno de Hidalgo. Va a ganar Julio Menchal de 12 a 1, un hombre honesto, un hombre preparado. Bueno, yo no escogía a mi cuñada, perdón, yo escogía a mi esposa, mi esposa me escogía a mí. Pero no, ni a los hermanos escogía uno, ¿no? Pero estoy diciendo las virtudes que tiene, que seguramente hará un extraordinario trabajo, yo que pueda hacer para apoyarlo, prender a un sirio, al rato tengo una reunión con un grupo de curas, porque andamos viendo que arreglar ahí una iglesia, les voy a pedir a ellos, porque dicen, ¿cómo le pagamos? Pues prendan un sirio para que gane Julio Menchal, así, damos la mano. Es decir, va a ganar el candidato de Morena que va en contra de mi cuñada, de Carolina Vigliano, la esposa de mi hermano Rubén. Yo no escogía a mi cuñada y voy a prender un sirio para que pierda mi cuñada. Eso ayer Humberto Moreira. Hoy le pidieron una opinión al hermano de Humberto Moreira, a Rubén Moreira. Hace muchos años se acabó. Miren, cada quien toma sus decisiones. Yo estoy con México. Yo creo que hay que salvar a Hidalgo. Él tuvo su decisión. Sé que asesora al señor Menchaca, creo que es su asesor financiero, a través del señor Tello. Nosotros estamos por México, no estamos por Hidalgo. Tenemos que evitar que la violencia llegue acá. Tenemos que evitar que el narcotráfico llegue a Hidalgo. Tenemos que evitar que las mujeres de Hidalgo sean asesinadas. Eso es lo que representaría Menchaca. Mi hermano Humberto Moreira es el asesor financiero del candidato de Morena al gobierno de Hidalgo. Bueno, también habló sobre el tema el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Le preguntaron sobre lo que había dicho Humberto Moreira y mandó este mensaje. Cinco intervenciones desde la mañanera. El presidente de la República atacando a nuestra candidata. Misóginos atacando a la mujer. Esa es la única candidata de los seis estados donde desde el gobierno de la República se le ha atacado de esa manera. Morena se ha dedicado a meter ilegalmente las manos aquí en Hidalgo. No vamos a permitir que estos corruptos y ladrones se quieran robar la elección en Hidalgo. No tienen vergüenza en hacer campaña desde el gobierno. Primero damos la vida, la ponemos por delante antes de que aquí instalen una dictadura. Eso no lo vamos a permitir. Y lo que queremos es que esto no se convierta en un narcoestado. A mí me sobra carácter para defender este país. Morena no nos va a asustar. Morena no nos va a asustar ni nos va a amedrentar porque eso es lo que quiere. Y en unos momentos vamos a comenzar con nuestras crónicas de cierre de campaña en los estados donde estarían más cerradas las elecciones de gobernador que son el primer domingo de junio. En un momento vamos a tener la crónica de Ivonne Melgar sobre el precisamente sobre cómo va la campaña del candidato de Morena, el señor Menchaca. Y mañana la crónica de Ivonne Melgar sobre cómo va la campaña de Carolina Villano. La de esta noche en un momento. Bueno, no se ha dado a conocer contrario a lo que se había adelantado ayer, no se ha dado a conocer la lista de invitados para la controvertida Cumbre de las Américas que también va a ser en la primera semana de junio. El asesor de seguridad del presidente Biden, un señor de nombre Jake Sullivan, dijo que las pláticas con el gobierno del presidente López Obrador han sido buenas y que Estados Unidos está teniendo conversaciones constructivas, que ha habido un buen intercambio de puntos de vista. El señor Sullivan no dio más detalles sobre estas conversaciones, ni dijo a quién van a invitar o no. Por lo pronto, sí hay un presidente latinoamericano que tiene muchas ganas de ir a esa cumbre, es el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Nos ilusiona asistir a dicha cumbre y tener la oportunidad de dar un abrazo personal al presidente Biden. la cumbre es el espacio ideal para tratar temas fundamentales para nuestros países, como la democracia, la migración, la seguridad hemisférica, el desarrollo, las relaciones bilaterales, la cooperación y otros asuntos de beneficio mutuo. Además del presidente Biden, hay otro mandatario del continente emocionado con esta cumbre. En otras cosas, Aeroméxico informó que va a aumentar de tres a ocho sus rutas desde el aeropuerto Felipe Ángeles. En un comunicado informó que a partir del 15 de agosto va a tener además vuelos que tiene hoy, va a tener también vuelos a Acapulco, Cancún y Oaxaca. Siete vuelos a cada uno de sus destinos. A Guadalajara y a Monterrey aumenta la frecuencia a 14 vuelos a la semana y también aumentará la frecuencia de sus vuelos a Puerto Vallarta y Villahermosa. Las dos rutas van a tener siete vuelos semanales. Buenas noticias por fin para el aeropuerto de Santa Lucía. Claudia, buenas noches. Voy a arrancar con buenas noticias el día de hoy porque la Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de la vacuna Cancino contra COVID. Aseguraron que después de realizar los análisis se determinó que la vacuna cumple con las normas de la organización en materia de protección contra coronavirus y que sus beneficios superan con creces los riesgos. Importante también recordar que esta es una vacuna de una sola dosis y está autorizada para mayores de 18 años. Con esta autorización la única vacuna que se ha aplicado en México y que no ha sido aprobada por la OMS es la rusa. Ni será. Ni será. Ni será. De hecho el 16 de marzo no lo será hasta que cambie la situación política, la guerra. Va para largo. Definitivamente va para largo. El 16 de marzo justo un par de semanas después del inicio de la guerra en Ucrania la OMS anunciaba que se postergaría el proceso de esta evaluación de la vacuna Sputnik porque los expertos habían tenido que suspender las visitas a las instalaciones de donde se elabora esta vacuna. Eso fue lo último que se supo hasta este momento. ¿Cuántas personas se vacunaron con esta vacuna en México? En realidad no se sabe. Sabemos cuántas vacunas llegaron a México, pero no a cuántas personas se les aplicó. Se recibieron 14 millones de CanSino y 20 millones de Sputnik, suficientes para unas 10 millones de personas porque hay que recordar que aquí el esquema es de doble dosis. Sin embargo, hay que aclarar que estas dos vacunas fueron usadas también para aplicar dosis de refuerzo en algunos estados. Y ya que hablamos de temas de salud, el gobierno federal difundió un comunicado sobre salud firmado entre México y entre Cuba. En este comunicado se explica muy bien que el acuerdo incluye que ambas dependencias, las secretarías de salud mexicana y la cubana, podrán enviar a especialistas para prestar sus servicios tanto en prevención como en salud pública, atención y telementoría. Es decir, vendrán médicos cubanos a México, como ya se ha hablado, Suiro, y también podrán médicos mexicanos irse a Cuba. No se especifica cuántos vienen, cuándo lo harán o en dónde trabajarán, ni siquiera cuánto se les va a pagar en este comunicado. Se menciona también algunos de los acuerdos en materia de medicinas y vacunas. Una vez más, no hay detalles ni de cantidades ni de costos. Y según este comunicado, el acuerdo entró en vigor el día que se firmó, el 8 de mayo, y estará vigente al menos dos años más. Y no se sabe más. De lo que sí se sabe es que hoy la COFEPRIS dio un paso importante. Emitió una alerta sanitaria máxima, así la denominaron, por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades. Aseguran que han detectado sustancias cancerígenas en el denominado acetato de vitamina E, que contiene un cigarro electrónico, es una sustancia altamente tóxica que asegura COFEPRIS puede provocar enfermedades respiratorias agudas o inclusive la muerte. Pero también hay que decir, Ciro, que la oferta y la demanda crecen y esto hace aún más difícil sacar estos dispositivos del mercado. Aunque el mismo presidente López Obrador haya pedido que se evite la importación de este tipo de cigarros electrónicos al país, los vendedores tienen otros datos. Pues esto es una calumnia totalmente en contra de la gente que pues trabajamos en lo que es el vapeo y tratamos de poderlo enmendar. Que nos deje trabajar y que si verdaderamente están dispuestos a seguir con la situación de no dejarnos trabajar, pues vamos a tener que llegar a otro tipo de extremos a manifestarnos porque al final de cuentas no le ocasionamos daño a nadie. Señor López Obrador, si usted no nos permite o no nos dice verdaderamente realmente a través de algún estudio que un vapeo es malo para una persona, nosotros no lo vamos a creer. Es la voz de un comerciante y consumidor de vapeadores, pero para sorpresa de muchos, el autor de la lucha de esta administración contra los vapeadores, el subsecretario Hugo López-Gatell, quien además a principios de año pasado, del año pasado, 2021, advertía sobre los riesgos a la salud, pedía a Morena regular y restringir completamente la importación de vapeadores a México, suavizó su discurso y lo quiero dejar muy claro, dijo, la perspectiva no es prohibir si regular, lo cierto es que hoy no nos queda claro si son irregulares, si son ilegales o si son indebidos, sino hasta hoy no hay nadie. Porque si se venden incluso en centros comerciales hay máquinas. Hay máquinas expendedoras y no hay nadie persiguiendo a ningún vendedor, sin embargo, muchos de ellos venden en la clandestinidad. Era impresionante ver cómo no quieren hablar, tienen miedo, nos decían que tienen miedo de quedarse sin un sustento porque la autoridad puede cerrarles los negocios. Bueno, faltan 17 días para las elecciones a gobernador en seis estados. Hidalgo es uno de ellos y así van las cosas con el candidato de Morena, Julio Menchaca. Con esta crónica empezamos una serie de trabajos sobre la recta final de estas elecciones de gobernador en varios estados. Contagiosa, como las consignas presidenciales mañaneras que se repiten en esta campaña, la canción del candidato de Morena gobernador promete que ya se van. Es una canción y es un deseo, un mensaje que traen los enviados del partido en el gobierno que vienen a respaldar a Julio Menchaca. Ya se van, ya se van y ya se van por fin y con las plazas llenas de regreso las campañas morenistas en 2022 también se han convertido en pasarela de los presidenciables 4T. El candidato, senador con licencia, abogado, ex diputado local y expresidente del Tribunal de Justicia en Hidalgo, priista hasta 2016, presume que ese apoyo de los morenistas sí se ve y hace el contraste. Vean los eventos de nuestros adversarios, parece que van a un funeral y efectivamente están yendo al entierro del viejo sistema y así como lo hicieron en Opala, así lo vamos a hacer en todo el estado de Hidalgo. Tenemos a quién presumir y del otro lado del otro lado no pueden traer a muchas personas o porque están en la cárcel o porque tienen orden de aprehensión. Ya basta, ya basta de ese sistema que ha traído pobreza y miseria y que ha enriquecido unos pocos. son los ecos de las conferencias de Palacio Nacional, la marca del partido del presidente por delante, con las tonadas de hace cuatro años aún vigentes y con el grito de batalla de las campañas presidenciales que se ha vuelto el de todas las campañas de Morena. ¡Es un honor, Ricardo Cobrador! ¡Es un honor, Ricardo Cobrador! ¡Es un honor, Ricardo Cobrador! ¡Es un honor, que va a llegar el ciclo de la ciudad! Es la consigna del honor y son las promesas del candidato con el mantra 4T de no robar, no mentir, no traicionar y de que el suyo será un gobierno honesto, austero y sin corrupción, el gobierno de quien se lleva bien con el presidente López Obrador. Tener un aliado como gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador va a significar cambiar la vida de la entidad. Un candidato que desde ya en los módulos guindas de atención ofrece replicar aquí los programas sociales del gobierno y reponer las estancias infantiles desaparecidas en el inicio del sexenio. Y con el entusiasmo agregado del extinto Nueva Alianza que en Hidalgo sobrevive como prometido bastión magisterial y en el 5 de junio con el voto de todas y todos sí, hoy nuestro candidato ese día será nuestro gobernador Julio Julio Menchaca. Fuerte, fuerte que se escuche gobernador 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 sin educación sin educación sin educación sin educación sin educación junto a esa victoria de Julio Menchaca será una victoria de Lopala y Hidalgo y quedará para la historia. Con entusiasmo prendido del vendaval López Obradorista de 2018 y que continúa sonando en los mítines de Julio Menchaca. Bueno, el candidato de Morena Rubén Moreira el líder de los diputados del PRI y esposo de Carolina Villano que es la adversaria por parte del PAN-PRI-PRD del señor Menchaca dijo esto hoy. Salamero Salamero nunca criticó a Manuel Ángel nunca criticó a Jesús Murillo nunca criticó a Osorio nunca criticó a Paco y ahora se queja de la situación del país. Así como lo vi de Salamero de Salamero con estos personajes importantes hoy lo veo sí, importantes que tienen un estado en paz lo veo de Salamero con el presidente de la república en mi estado a los Salamero se les dice una palabra que no es ofensa es descripción gatos hoy fue el segundo día del juicio contra el primer soldado ruso en ser juzgado por presuntos crímenes de guerra en Ucrania el mismo que ayer aceptó las acusaciones en su contra por asesinar a un hombre de 62 años de edad al noreste del país volvió al tribunal donde se vio obligado a ver de frente a la viuda del hombre al que mató por lo pronto el gobierno ruso aseguró que ya tiene bajo su custodia a 1700 soldados a los ucranios que defendían la ciudad de Mariupol el ejército ruso trasladó a todos estos militares a la región de Donetsk a un poblado controlado por separatistas ahí van a permanecer detenidos hasta que Rusia decida si los procesos o no por crímenes de guerra o los utiliza para intercambiar prisioneros con Ucrania gracias Claudia buenas noches gracias buenas noches ayer presentamos un trabajo que bueno más bien mostramos un trabajo que presentó Excelsior una denuncia contra la expresidenta municipal de Puerto Morelos Laura Fernández que es la candidata de la coalición PAN-PRD al gobierno de Quintana Roo la denuncia señala que cuando era presenta municipal operó contratos de obra pública que favorecen a su esposo señor de nombre Carlos Alberto Moyano hoy la candidata dijo esto ya lo comenté ampliamente y te lo vuelvo a decir patrañas y más patrañas que raro que quince días antes salen las denuncias de manera desesperada a tratar de frenar la ola que ya viene por su parte la alcaldesa de Puerto Morelos la actual Blanca Merari dijo esto Puerto Morelos está en franca quiebra técnica debido a la corrupción del pasado y los malos manejos de la administración de Laura Fernández Piña pero en caso de que no se nos obligara a cumplir con los contratos que son del conocimiento de todos ustedes estaríamos en presencia de un municipio financieramente invalible e incapaz de proveer los mínimos servicios públicos para nuestra gente David Ciro buenas noches hoy el embajador de los Estados Unidos en México Ken Salazar vino a traerle regalitos a los gobernadores del sur sureste del país 30 millones de dólares en apoyos para promover la inversión y se trata de una pues pequeña cantidad para lo que necesita el sur sureste hoy BBVA México dio a conocer que hay ocho estados que ya están en el nivel previo a la pandemia que si bien 2019 era malo recuperados recuperados de la pandemia ocho estados todos en el norte centro del país todos ligados a la industria manufacturera todos ligados a las exportaciones y en el sur sureste poco se ha visto de recuperación nada se ha visto de recuperación yo creo que BBVA y Ken Salazar tienen toda la razón del mundo se tiene que hacer inversión que genere nuevos empleos que sea amigable con el medio ambiente y que para eso se necesita un respeto al estado de derecho y seguridad de que las inversiones se van a poder realizar porque en el sur sureste el gobierno no está invirtiendo o no está invirtiendo nada y antes de que me digas que sí que el tren maya el tren maya no va a generar no, no, no es que temía que lo dijeras porque finalmente después de todo se publicó se publicaron los documentos que exigían los grupos que eran lo mínimo pero vamos a suponer que el tren maya cumple con el impacto ambiental no va a generar más que un poco de mayor movilidad en el turismo a ver pero ibas no va a generar inversión pero ibas muy bien ya te perdiste no, no, no no me he perdido porque el gobierno no está invirtiendo en el sur sureste el tren maya no va a generar sembrando vida más que un poco más de turista sembrando vida pues algún día crecerán los árboles y serán manglares sembrando el futuro ¿cómo se llama? construyendo el futuro jóvenes construyendo el futuro pues es en los estados donde mayor gente está en la economía informal y si algún día que la van a inaugurar ya pronto pero si algún día abre la refinería de Dos Bocas tampoco va a generar una proyección industrial como la que requiere es decir qué bueno que Ken Salazar esté viniendo a traer caramelitos 30 millones 30 millones de dólares en caramelos remátala David volvieron a reganar a Tatiana Cloutier el presidente volvió a decir que ese decreto de la revisión física de los vehículos no va a pasar pero a ella ya no le importó mucho dice que se va al Reino Unido y Alemania en este gobierno cada que te castigan te inventas una gira 90 años 90 años de vida felicidades Elena Poratowska es muy bonito estar hoy a los 90 años es muy bonito verlos a ustedes ver todas sus caras ver su cariño estoy muy emocionada homenaje nacional o fiesta de cumpleaños en figuras como la de Elena Poniatowska la línea que distingue los honores del jolgorio es muy delgada ¿por qué? porque se trata de la más grande escritora mexicana con vida porque por su pluma pasaron todos los personajes de la cultura nacional del siglo pasado y porque hoy en su cumpleaños 90 reunió a sus amigos en el Palacio de Bellas Artes y les prodigó música, palabras firmas y flores en su aniversario de vida fue ella la que entregó el regalo Elena hermosa ¿qué más puedo decir? es lo único que he dicho es hermosa ¿qué no sabemos de sus letras y de sus letritas y la gran hermosura? ¡Bravo! teatro lleno en jueves a mediodía el espectáculo de la palabra que es Poniatowska reunió a músicos como Horacio Franco y Eugenia León a escritores como Javier Aranda Luna y María Teresa Priego que tomaron el micrófono a Jesúsa Rodríguez y Liliana Felipe que le regalaron una canción compuesta para la ocasión y a cientos de entrañables desconocidos que desde hace ya muchas páginas adoptaron a Elena la hicieron propia y hoy se presentaron ante ella porque como se dijo en el homenaje la calidad de los libros se mide por la emoción que provocan así es son flores para mi amiga Elena Poniatowska ¿por qué se las traen? porque la quiero mucho somos amigos desde hace tiempo yo soy Álvaro Alarcón y un saludo para mi amiga Elena Poniatowska se las voy a entregar personalmente ¿qué significa para Elena Poniatowska? es la escritora más grande que tiene México la fiesta de Elena Helenísima Helenita incluyó canto niños que dibujaron con piruetas pasajes de su obra monólogos y lecturas a distancia de sus amigos más música y pastel uno adornado en blanco como la seda que vistió la festejada coronado con flores de crema montada y el 90 al centro Elena Poniatowska lo probó y lo partió como si todo el teatro alcanzara un pedazo y bailó porque en las fiestas se baila porque una larga hermosa vida siempre se debe celebrar gracias gracias es una palabra muy bella y la digo se las digo desde aquí desde el fondo del corazón gracias Felicidades Javier Ciro Ciro el América víctima de sus propios errores deja ir esta condición de local queda todo muy emocionante para la vuelta empate a uno en la cancha del estadio Azteca regresamos con eso cinco representantes de México a Catar en el arbitraje Karen Díaz la primera mujer mexicana que va a representarnos como árbitra asistente Ciro gracias gracias Javier se quedan con que importa buenas noches ánimo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina